Bienvenidos al track record de RuPaul's Drag Race All-Star 3 Episodio 4 Y estos fueron mis 3 momentos favoritos y mis 2 momentos cuestionables del Snatch Game Y recuerden, spoiler alert Momento cuestionable número 1 El invitado innecesario A mi me encanta Marc Jacobs Es guapo, es elegante, es millonario, es chiquitito como yo Es un icono de la moda Que se casa con supermodelos de la industria del porno Pero, ¿por qué demonios lo llevaron al workroom Si no iba a dar consejos de moda? El Snatch Game es un reto de actuación y de comedia Así que de haber un invitado Lo más lógico sería ver a un comediante enseñando trucos de actuación O dando recomendaciones Lo siento muchísimo Marc Pero el resultado de este episodio hubiera sido el mismo contigo o sin ti Besotes Momento cuestionable número 2 El Snatch Game No voy a decir que este fue el peor Snatch Game en la historia Pero sí creo que es uno de los más aburridos Y el problema reside en que no cumplió con nuestras architerrecontraelevadas expectativas Por ejemplo, este Snatch Game tuvo la desgracia de tener muy reciente en nuestra memoria el excelente trabajo hecho en All Stars 2 y la temporada 9 Pero en comparación con estos, All Stars 3 no nos regaló personajes tan memorables como Liza Minelli, Mae West, Bjork o Marlene Dietrich Además, en su elenco tuvimos a las ganadoras de previos Snatch Games como Ben de la Creme y Kennedy Davenport Se podría decir que Ben hizo su trabajo decentemente y para ser honestos era la única que sí tuvo momentos chistosos Aunque nada memorables como los momentos que nos regaló interpretando a Maggie Smith en la temporada 6 En cuanto a Kennedy Y hablando de expectativas, la muy comentada y bastante adelantada interpretación de Trixie como RuPaul nos puso a muchos muy contentos Yo realmente creo que fuera del Snatch Game es muy chistosa Pero por alguna razón no funcionó en el programa Así que Shangela tiene la razón Número 3, La Pasarela La Pasarela del episodio 3 se me hizo divertidísima Pero la del episodio 4 se me hizo fabulosa La temática era el Flower Power Y me dejó muy contento el ver como la mayoría de las reinas nos entregaron una versión muy couture del tema Y no una de Thalía en los años 90's Pero qué lástima que La Pasarela fuera tan corta 40 segundos Estoy seguro porque personalmente le tomé el tiempo Nuevamente los atuendos de las 7 chicas en competencia me aparecieron muy bien logrados Mis tres favoritos Chichire Bain y su vestido blanco de lirios o azucenas como le dicen en México Era un vestido corto, transparente Que nunca me dio la impresión de ser vulgar a pesar de traer las chichis al aire Por otra parte el negro es mi color favorito Y Bebe Sahara Benet y sus dalias negras me dieron todo el drama y la elegancia Que necesité para sentirme vivo Así es como se usan las flores en la cadera Kennedy Mi favorito, Ben de la Cren y su vestido de orquídeas Aquí se ve la calidad Esas orquillas en los pies no son las orquillas que consigues en la fayuca Este vestido estuvo planeado y diseñado con detalle Las orquillas de los pies estaban pintadas a mano Incluso cierta parte del vestido también me pareció que estaba pintada a mano La tela del vestido, creo que era satín No pudo ser más que perfecta En algunas partes me daba la impresión del desnudo Mientras en otras parecían hojas Incluso los detalles de la parte de atrás se me hicieron muy bellos Aplausos para Ben de la Cren y su diseñador Número 2, el lynchis Sé que hay mucha gente que opina que el lynchis fue aburrido Pero a mí se me hizo muy interesante Es más, creo que fue legendario Era como ver un partido de fútbol o un combate de box Solo que en lugar de ser un mano a mano Este fue un peluca contra zapatilla A estas alturas, Shangela está reclamando el liderazgo a Ben de la Cren Y esto le da la seguridad o tal vez la confianza Para hacerle desaires Ben de la Cren intentó besar a Shangela Sobre todo cuando Shangela se quedó en lencería Yo creo que este lo hizo para que no le robara la atención Pero Shangela no se dejó dar el beso Es más, hubo por ahí un ligero jalón de greñas Muy sutil pero muy perro Finalmente Ben le robó un beso a Shangela En sus labios color cereza Pero los de abajo mi amor Y la perra de Shangela le quiso meter mentas en la boca Y que la Ben le revila la cara Y que Shangela se la estira encima ¡Qué p*** de grosera! Ben no se le despegaba a Shangela en ningún momento Pero esto era por estrategia Porque ella estuvo esperando a que Shangela hiciera su típico death drop O caída mortal Para bloqueárselo Y en mi opinión Sí que lo logró Para mí este Lynchis es épico No del tipo Tatiana contra Lisa Pero sí épico Porque era como ver una pelea de Mortal Kombat Por eso no me extraña nada Que RuPaul se haya decidido por un empate Número 1 La eliminación Pareciera que en esta temporada la eliminación se está volviendo en el momento climático de cada episodio Y teniendo un empate las cosas se ponen más interesantes Porque las dos ganadoras pueden eliminar dos de las tres reinas con bajo desempeño Cuando Ben eligió a Chichi no me sorprendió tanto Ni la mismísima Chichi parecía sorprendida Esto ya estaba muy cantado Mis ojos, mi atención y mi ritmo cardíaco se enfocaron en Shangela Después del drama entre Trixie y Shangela y de los rumores circulando en línea Todo parecía indicar que Shangela Lannister iba a eliminar a la favorita de miles Y me incluyo entre ellos Sinceramente se me rompió el corazón al ver a Trixie toda derrotada con sus botitas blancas Y los ojos lagrimosos al estilo manga Pero casi me dio el soponcio cuando Shangela recitaba el discurso de su vida No quiero confiar en que mi decisión es un ataque personal Esta persona dejó Rupal Red Race sin ganar la corona Pero definitivamente triunfando como una ganadora Y creando una carrera por su propia cuenta Y estoy segura de que esta persona se irá triunfando Porque yo creo en su talento Con la edición de las imágenes mostrándonos la cara de Rupal Y la cara de los jueces Y Trixie llorando Y la música dramática Y el timing Estoy seguro que la comunidad gay del mundo contuvo el aliento por un larguísimo segundo Pero en un inexplicable giro del destino Shangela también eliminó a Trixie Y con esto se nos calmaron los nervios a muchos Yo siento que Shangela no quiso que miles de personas la odiaran Como muchos odian a Alaska Por eliminar a las reinas más populares Algunos dicen por ahí que la producción no la dejó eliminar a Trixie Lo cual no me sorprendería Cualquiera que sea el caso Trixie Estamos esperando que reclames tu lugar como una de las reinas más divertidas Creativa y entretenida Que lo tiene todo para llegar a la final de All Star 3 Por cierto ¿Ya se dieron cuenta que Vende la Crema está en el muy selecto club de las reinas con más de 4 retos ganados? Junto con Alaska, Shaquille y Sharon Needles Y también ¿Ya se dieron cuenta que Vende la Crema es la única reina en la histeria Que ha ganado el Snatch Game dos veces? Just saying Si quieres ver más videos y críticas sobre los episodios de RuPaul's Drag Race Pincha aquí Si quieres conocer más acerca de mi canal Pincha aquí Y si quieres suscribirte a mi canal Que te lo agradeceré mucho Pincha aquí Ha 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 ha